La fuerte lluvia de esta tarde y una nueva erupción del Volcán de Fuego hicieron crecer la alarma en la zona cercana al Colosio. Se corrió Maritza la voz de evacuación, pero aquello se convirtió en un verdadero caos ante los que salían en un éxodo masivo y los que creían que también estaban incluidas en esta voz de alerta. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Como si no quisiera que reclamaran a sus víctimas, el Volcán de Fuego le dio un gran susto a socorristas y reporteros que se encontraban trabajando en el Área Cero. Alrededor de las 11 de la mañana del martes se dio la alerta de evacuación. Todas las personas que se encontraban en el Área Cero debían salir de ahí de inmediato debido a que se registraba una nueva erupción del Volcán de Fuego. Todos salieron huyendo. Pero este susto fue mínimo, en comparación con el que se registró alrededor de las 2 y media de la tarde, cuando se alertó que los flujos piroclásticos del volcán, mezclados con la fuerte lluvia de la tarde, había provocado el descenso de lajares por la barranca Las Lajas y el Jute, que amenazaban con llegar a las zonas urbanas de Escuinta. De inmediato se ordenó liberar el paso del peaje en la autopista Palín Escuintra y al menos 300 personas fueron evacuadas de las comunidades La Reina. El rodeo, Unapú, Magnolia, Cañaveral 1 y 4, todas de Escuintra, debido al peligro que representaban los lajares. El caos se apoderó de la autopista y centenares de personas buscaban abastecerse de gasolina en las estaciones de servicios cercanas para evacuar a sus familias. Afortunadamente, al final todo fue una medida de prevención porque los lajares no alcanzaron la carretera. ¡Gracias!